hay diferentes áreas, yo estoy enfocado más en el área de desarrollo les voy a explicar un poco como es que está construida una página web si quieren podemos primero entrar a este link, se llama webmaker.org al navegador al navegador Firefox y de ahí escribimos webmaker.org ya están ahí webmaker.org y también vamos a abrir la otra que se llama se llama google.mozilla.org ahorita se los pongo en grande lo buscan de esta forma mozilla x-ray x-ray Bien. Ya entraron a esa parte y le dan a la primera opción que aparece. Y les abrirá esta página que está en color morado. ¿Ya están aquí? Ok. 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 Si pueden ir al paso número dos, por favor. ¿Sí, ya está? Ok, vamos a arrastrar este que dice, este botoncito, lo podemos arrastrar y lo soltamos arriba donde dice, hay un icono allá arriba que parecen como unos recuadritos. Está aquí, ahí este no se hace grande, el que está a un lado de una estrellita, no sé si lo llegan a ver. Ok, arrastramos entonces este que está en el paso 2, lo arrastramos y lo soltamos donde está al lado de la estrellita. Ahí lo soltamos. Lo arrastran y lo sueltan en el, de forma que cuando le den clic al botoncito ese, desaparezca que diga X-Ray. ¿Sí, lo pudieron arrastrar? ¿Mande? Ah, sí, es en Firefox. Ok, vamos otra vez. Estamos en la página, vamos al segundo paso y arrastramos el botón ese rosa gigante y lo soltamos a un lado de la estrellita, del icono de la estrellita. Cuando, ahora si ya lo hicieron, entonces cuando le den clic al botón, el que está al lado de la estrellita, les va a aparecer en las opciones, les tiene que aparecer X-Ray. ¿Ya desaparece? Ok, ahora vamos a abrir cualquier página. No sé, vamos a abrir en Google, esta página. Bueno, Mozilla mejor. .org. Ok. Abrimos cualquier página. Yo voy a abrir Mozilla.org. Sí, ¿ya abrieron esa página? Sí, por favor. Mozilla.org. Ok, ya. Ok, le vamos a dar Enter para que nos podamos abrirlo. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir otra vez al botoncito de arriba, en el que está la estrellita, y vamos a abrir, vamos a dar clic en el que dice X-Ray. Ok, a mí me aparecieron varios, porque lo agregué varias veces, pero les tiene que aparecer una vez, por lo menos. Me dan clic, y no hace nada. Ok, porque no hace nada. Tiene que estar en mis grupos. No, no. Simple Activity Web. Actually, it's ready to teach. Ok, I'll try this. Ok. 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 salte 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 no sé qué está pasando pero a ver nos regresamos al que estábamos acá y vamos a ir a la parte de arriba le voy a dar de atrás más atrás estamos acá en esta página no estoy seguro ok, estamos acá no sé le damos clic otra vez en el uy ¿por qué me lo puso así? bueno, me cambió mi navegador pero le dan el clic en el botoncito otra vez de la estrellita que está al lado y le dan donde dice X-Ray aquí está X-Ray y ahora les van a aparecer en la página les tiene que aparecer como cuadritos si ya desaparece eso están en la página si están en la página ¿va bien ahí? ya le aparecen esos cuadritos entonces va en el botoncito el que está al lado de la estrellita le da clic y le presiona donde dice X-Ray tiene esa opción aquí están acá los tengo si le aparece esa ya le dio clic ahí ya está bien ¿algo de qué? ajá le da clic a uno de esos a X-Ray y le da clic en el X-Ray una barriga a ver al final les tiene que aparecer algo así ahorita si no voy a si desaparece esto así que se ven como cuadritos ya ahí también ¿sí? sí ok entonces es esta herramienta lo que nos permite hacer es nos da a conocer cómo es que está construida una página web si se dan cuenta si ustedes le pasan a cada elemento el cursor les va diciendo que que hay como cajitas es así como se construye una página al final una página web son como cajitas y en esas cajitas hay contenido en este caso tenemos esta cajita que está acá arriba que tiene el contenido el número 2 en un circulito y tiene algún texto ahí y si se dan cuenta dice que es un H2 las páginas web están construidas a través de una tecnología que se llama HTML que es lenguaje que es etiquetado son etiquetas y cada etiqueta va conteniendo más etiquetas es así como se construye una página entonces esta etiqueta H2 que se llama H2 hay varias etiquetas H2 se refiere para poner subtítulos un título generalmente se pone con un H1 si nos vamos arriba este debería tener un H1 y si se fijan si le pasan el cursor ahí en la esquina derecha les dice que es un H1 si le pasan al de abajo les va a decir ese es un AP significa que es un párrafo entonces es así como se van construyendo las páginas son cajitas que contienen información y cada cajita tiene un elemento o una etiqueta que lo abre y una etiqueta que lo cierra no sé si llega a ver en el de ustedes pero al final les aparece el signo de menos una diagonal y el H1 y el signo de mayor que en el inicio yo no lo llego a ver pero les tiene que aparecer un H1 también pero sin la diagonal de esa forma quiere decir que está abriendo una etiqueta lo abres y al final la cierras con la misma etiqueta pero con una diagonal pues tenemos el párrafo también el párrafo también al principio tiene que tener un signo menor luego la p y luego el mayor que y el final lo cierra con un signo menor diagonal p y el mayor que si va bien hasta acá perfecto ok si le van pasando el cursor a a los demás elementos de esa página podrá ver por ejemplo que este que está aquí en el paso 1 es una imagen la imagen se diferencia de las demás etiquetas porque tiene la etiqueta que se llama IMG ok si pasamos abajo este es otro elemento se llama DIP que es una división lo que hace es contener también dentro de esa división puede tener más paquetitos o contenedores ese DIP tiene adentro tiene una imagen que es la etiqueta IMG tiene un H2 estoy en el paso 2 el H2 y tiene un elemento que se llama es una A que es un enlace un enlace es un un elemento que cuando tú le das click te lleva a otra página o a otro a otro lugar del sitio a una imagen o no sé puede ser algún documento por ejemplo cuando le picas a uno de esos elementos te puedes cargar por ejemplo un PDF si es que te mandan un archivo etcétera y así podemos ir siguiendo o viendo más elementos que conforman una página tenemos otra vez un H2 un párrafo tenemos otro párrafo tenemos otro otro enlace tenemos una imagen el del pajarito el dinosaurio y demás el zorrito es una imagen abajo tenemos otra vez tenemos un H2 tenemos una P que es un párrafo tenemos subtítulos y así sucesivamente tenemos más elementos bueno todo esto conforma una página es así como está cualquier página que ustedes abran tiene que tener estos elementos no sé por qué no abrió por ejemplo esta vamos a ver ah claro si si hay un hay una página no recuerdo su nombre W3 W3C vamos a ver si es aquí no, no es así es ok esa es una parte de cómo está construido una página hay mucho más cosas detrás de todas las páginas no solamente eso es digamos lo básico ajá este en el W3C están todos los elementos de HTML que son las etiquetas la que decía el párrafo H1 H2 hay hasta H5 y demás elementos hay un sinfín de elementos que puede uno ocupar en una página ahorita lo vamos a ver con el otro ejercicio que va a ser este vamos a hacer algo sencillo una página sencilla ok entonces ya se dieron cuenta cómo es que está construida una página vamos a tratar de hacer algo sencillo ya con estos conocimientos ok abrimos en otra pestaña webmaker ya lo abrieron que hace rato ya les había comentado que lo abrieran si tienen esta abierta webmaker.org webmaker.org ok 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 ¿Ya todos tienen abierto? Ok Si les sale esta página Ok, vamos a ir hacia abajo Y donde dice Donde está de color verde Le vamos a dar clic en el botón Que dice Try Timbal Botón verde le vamos a dar clic Digo al botón blanco Con letras verdes Le vamos a dar clic Y nos va a mandar a otra página Ok Ya estamos acá Muy bien Vamos a seguir bajando Y esta página Esta herramienta es de Mozilla Y nos ayuda a entender Cómo es que está construida una página Y también nos ayuda a practicar A meter nosotros nuestros propios elementos Para no sé meterle imágenes Por ejemplo Y se suben estos proyectos Se suben a una página Que es esta Y aquí podemos Tenemos ejemplos De varias personas Que hicieron Sus páginas web Y podemos nosotros Tomar los proyectos Que ya están arriba Que ya las subieron Y modificarlas Vamos a modificar No sé La primera Que tiene la La imagen de color guinda Y donde dice Remix Le vamos a dar clic ahí Y esperamos a que Cargue y no cargó Sí, por favor Si les carga El camino Mezclar este proyecto Si descargó A mí no me cargó Les abrió la página Ok Entonces voy a Uy, qué pasa Voy a volver a abrir esto Porque Ok Mezclar este proyecto No No está abierto En forma normal Sí Sí está Extraño Voy a tratar De iniciar sesión A ver si así me deja Sí De hecho La navegación privada Es acá Y aquí Y lo Se diferencia Porque lo pone En color morado Voy a tratar De A ustedes Les abrió ¿Verdad? Ya Tienen abierto El proyecto Vamos a ver A ver A ver si Iniciando sesión Se puede No Me deja Sí Bueno No importa Si está en español En inglés Debería funcionar Bueno Les explico Qué consiste esto Porque a mí No me deja Deja Bueno No, no se deja Es un error De la página Como tal Vamos a ver Lo siento Creo que aquí Aquí se me va a dejar Ahí está Sí me dejó Bueno Debería utilizar Firefox Pero no sé Por qué no lo hace Tendría que reportar eso Si se fijan Si se fijan Tenemos aquí Varias partes Tenemos La imagen Que es lo que vemos Al final Tenemos una parte Que tiene varias cosas Ahí medias extrañas Que es la parte Del medio Que es justo eso Lo que está detrás De cómo se escribe Una página web Y tenemos Del lado izquierdo Los elementos Que está utilizando Está utilizando Una imagen Que en este caso Es una imagen Que tiene .svg Las imágenes Generalmente son .jpg Tenemos Ahí otros archivos Que Bueno Ahorita no nos vamos a tocar Pero Lo que sí nos interesa Es saber Que una página Una página web Es un archivo Que tiene Como extensión .html Así como Nuestros archivos De Word Tienen La extensión .doc O nuestros archivos De Excel Tienen La extensión .xls Si mal no recuerdo Tiene tiempo Que no utilizo Excel O nuestros archivos De cualquier otro Por ejemplo Las fotos Es .jpg Un archivo De No sé Algún documento Que nos mandan Puede estar en .pdf Una página Tiene la extensión .html Y Una página Como ya hace rato vimos Son cajitas Estas cajitas Están aquí Si se fijan Cualquier página Tiene la cajita O la etiqueta HTML Así tiene que empezar Una página Una Como lo vimos hace rato Tiene que empezar Con una Que abre Que es Menor HTML Nombre la etiqueta Mayor que Y una que cierra Que es menor que Diagonal HTML Y el mayor que Ok Todo eso Tiene que estar Contenido En nuestra página Entonces Hay unas cosas Que vienen Que Esta parte Del head Que es como El encabezado Que son Cosas Que el navegador Necesita Para saber Que es una página HTML Y que tiene Cierta información Que va a procesar En el navegador En este caso No vamos a No vamos a tocar Esa parte No vamos a ir Hasta abajo No dice Body Es la parte Que nos interesa ¿Por qué? Porque es la parte Que nosotros Como usuarios finales Vamos a ver En una página Ok Todo lo demás Que está arriba Lo necesita El navegador Necesita saber De dónde va a jalar Una imagen De dónde va a jalar Ciertos recursos Que va a utilizar Nosotros Como usuarios finales Lo que nos interesa Lo que vamos a ver Es la parte Que está en el body Ok Si se fijan Tiene otros Otras Los contenedores Otra vez Tiene un contenedor Que se llama div Que es una división Y tiene Una imagen Ya ubicamos La imagen Esa imagen Donde dice IMG Es la que nosotros Vemos del lado Este Derecho El que dice Ahí Keep calm Si se fijan Abajo Tenemos un elemento Lo que es Retrocesamos Los que son Títulos Que son los H1 Ya ubicaron El H1 Ok Hay Este Tiene el número Cada línea En la línea Número 19 Está el elemento H1 Bueno 18 Más bien Si 18 Al fondo Esto Deja Recordar Si Vamos a ver Creo que si se puede Uy Donde está Eso No Ese no es Aquí está Ahí está Se ve mejor Ya ubicaron El H1 Ok Lo que decía Vamos a borrar Lo que contiene El H1 Y vamos a dejar Nada más las cajitas El que cierra Y el que abre Bueno Las etiquetas H1 Y la que cierra Y abre Le borran El contenido Que tiene Ok Le tiene que quedar Algo así Si le borramos El contenido Nos va a quedar H1 Y el H1 Que cierra Todo lo demás Lo borramos Hasta ahí Si se fijan Si le borran El contenido Del lado derecho Donde tenemos La imagen Se va a borrar También Se borró Lo que estamos En la línea 18 Vamos a borrar Lo que está En la línea 19 La línea 20 La línea 21 Borramos Esas tres líneas Estoy borrando La 21 Borramos La 20 También Y borramos La 19 Y entonces Del lado derecho Va a desaparecer Todo el texto Ahora vamos a poner No sé Lo que queramos Nosotros Hola Si Y les tiene que aparecer Del lado derecho Esa Lo que hayan escrito ¿Hasta ahí va bien? Ok Como les decía Hay varias etiquetas Si nosotros abajo Escribimos Después del H1 Del que cierra Un H2 Si se fijan Cuando empiezan A teclear El menor que Ya les va a aparecer Ciertos elementos Que pueden incluir Vamos a incluir Un H2 Entonces Escribimos H2 Y ahí Les da las opciones Les aparece Que ahí está El H2 Hay un H3 Hay un H4 Hay un H5 Y un H6 Vamos a utilizar Un H2 Le damos Y ya cuando cerramos Automáticamente Nos aparece La otra etiqueta El mayor que Se saca con la tecla El que tiene una flechita El que está al lado Del mayor que Pulsan S Y luego pulsan El de la tecla mayor que Y ya sale El que se ocupa Para poner El arroba Bueno Están en Windows Bueno Ahorita voy a aparecer Esta flechita Keyboard Ok Esta Aquí les estoy mostrando El teclado El mayor que Aparece aquí Si se alcanza a ver Hay una tecla Al ladito Que se llama Shift Pulsan esa tecla Y pulsan el de menor que Y ya sale El mayor que Ah si También puede copiar Y pegar El Este Si no le sale Si ya Hasta ahí van bien Alguien necesita ayuda Ok Perfecto H2 Igual H hacen lo mismo Nada más que Es más pequeño Que el H1 Si escriben No sé Lo que sea Si se fijan Su texto Del lado derecho Les tiene que aparecer El H1 Más grande Y el H2 Un poco más pequeño Por lo que les decía Que El H1 Se utiliza para los títulos Y el H2 Para los subtítulos ¿De qué lado van bien? Si desaparece el texto así, uno grande y uno chico Ok, es lo que les decía Hay uno que abre y uno que cierra con diagonal Es el mismo pero solo se le pone diagonal Hay algunas excepciones Pero generalmente todas las etiquetas Tienen este patrón El que abre y el que cierra Va a tener una diagonal Bueno, es como está construida una página Y esto digamos que es lo más Básico, sencillo Generalmente las páginas tienen Infinidad de cosas Por ejemplo, Facebook tiene muchas, muchas cosas Pero el principio es el mismo Son cajitas que contienen información Imágenes, las publicaciones Los iconitos del like El de me gusta Los demás Que no sé cómo se llaman los demás iconitos El de no sé cómo se llama Me enfada No sé cómo La verdad es que casi no utilizo Entonces no estoy muy seguro Todos los botones de arriba Las opciones donde dice mi perfil Tus fotos Todo eso Es así como está construida una página Y justo lo que decía Hace rato Lo del W3C Se llama H Se llama Así En esa página Están todas las etiquetas Que se ocupan Y ahí te explican Cómo es que está construido Justo lo que estoy explicando un poco Ahí viene toda esa información De para qué sirve tal etiqueta Para qué sirve el H1 Para qué sirve el H2 Lo bueno de Lo bueno de esta herramienta De Mozilla Es que De forma visual Tú vas viendo Lo que vas haciendo Y te va ayudando A entender un poco más De forma más rápida Para qué sirve cada cosa Obviamente tienes que saber Ya el nombre de las etiquetas Para saber qué vas a ocupar Por ejemplo Quiero un párrafo Vamos a ocupar un párrafo Abajo del H2 El que cierra Vamos a ocupar un párrafo Para el párrafo Se utiliza la etiqueta P Entonces escribimos P Otra vez Signo de mayor que Ahí tenemos un párrafo Y vamos a escribir No sé Bienvenidos A GOMOS De la TAM Se fijan Ya apareció abajo Ese texto Ok Lo mismo Son cajitas Al final se representan Como cajitas Del lado derecho Y nosotros escribimos Dentro de estas etiquetas El texto que queremos Un párrafo Va a tener La siguiente información Y si queremos Otro párrafo Hacemos lo mismo Vamos a escribir Otra P Y vamos a A poner texto Dentro de esa P Otra vez Si lo subimos Ok Y vamos a Poner lo que sea Y ya En una línea Nos aparece El párrafo Uno Y en la otra Vamos a poner El párrafo Dos Como si estuviéramos Escribiendo normalmente En algún Archivo Solo que aquí Si tenemos que Especificar Que es lo que queremos ¿Sí? Bueno, no Bueno, sí, no Depende Depende de la persona Que lo haya hecho Si la persona Le puso una contraseña Pues no va a poder entrar Pero si tiene Como tal esto Lo que le digo El archivo HTML Este Que está acá Tiene este archivo .html Y tiene todos Todos los demás Que necesita Por ejemplo Imágenes Y todo lo demás Usted sí puede cambiarlo Ya Son cosas más Un poquito más Complejitas Pero sí se puede llegar a hacer Estamos haciendo lo mismo Con esta página Esta página Nada más tenía una imagen Y un texto ahí ¿Y qué estamos haciendo? Cambiando lo que tiene ¿Sí? ¿Disculpe? No la escucho Ah, la corona Es una imagen Es esta de acá arriba Vamos a insertar una imagen Vamos hasta el final De lo que tengamos Y vamos a escribir IMG IMG Así otra vez Menor que IMG Tiene que quedar así Menor que Este IMG Y el mayor que Hasta ahí Ahora vamos a abrir Una página Y vamos a buscar una imagen La que sea Nada más Le das clic derecho Y hay una opción Que dice copiar La URL De esta imagen O algo así dice Si nada más Le das ahí Y ya Ahorita lo vamos a pegar Sí, vamos a buscar una imagen Vamos a buscar No sé Lo que quieran buscar Pero que sea una imagen Por ejemplo Yo voy a Le vamos a dar clic A la imagen Y nos va a aparecer esto Le vamos a dar clic derecho Ya tienen la imagen Ok, busquen una imagen Seleccionan su imagen De lo que quieran buscar Sí, es clic derecho Y dice ¿Dónde está? Copiar Ajá, copiar la ruta Es que estoy con esto No, no tengo No, es que Mira Me dijeron que se ponía así Sí, lo voy a poner por acá Es al revés Ya está Sí, ya está bien así Ok Perfecto Sí, con el enlace Nomás necesito el enlace Sí 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 Ajá Sí Ya lo puso Sí, pero falta todavía algo ¿Lo copió completo? En este momento Les van Está apoyando Al grupo de las chicas En el taller De Thimble Ahí no va a ir todavía Vamos a pegar El programa de Womos Termina con el taller de Thimble De Thimble a las dos y media Dos y media Ok, las dos Y después continuamos con otro taller en No sé qué va a seguir Ok, ya tienen Copiado Ok, dentro de IMG Antes de cerrar el mayor que Se escribe SRC SRC Igual a El signo de igual Y entre comillas Van a poner Comillas Es con la tecla Es que no sé Y el dos El shift y dos Y ahí dentro de las dos Pegas la ruta Después del taller de Les Van Termina las Terminamos el programa A las dos y media De la tarde De dos y media A tres Tenemos un receso Y comenzamos Actividades A las tres de la tarde Con Que es Activated Mozilla Entonces Para los que nos estén viendo En el live stream Empezamos a las tres de la tarde Con otro programa Y también más adelante Tenemos Talleres de Arduino Es bastante interesante Este taller Empieza a las Dos de la tarde SRC Comillas Así que Jálense Y cierre A mayor que Después de las comillas Al final A ese mayor que Se cierra al final Ahí Ok Ya tiene que aparecer su imagen Si no aparece Es porque está mal Vuelve a copiar La ruta Y la vuelve a pegar Oye Sí ¿Me pasó? Ok Sí Esa es otra Es mejor descargarlo Si no lo local Porque Por ejemplo No tienes Inclinel Y puedes ver tu página Sin necesidad De tener Internet Aquí están cargando Las imágenes Bueno Tienen otras Tensión SVG El crown.svg Es la corona La que aparece acá arriba Es esta La tiene de forma local Hay que subirlas Y demás A esta página Pero Si tú lo tienes Todo local Si nada más Descargas las imágenes Y les ponen las rutas Como las tengas Y ya Sin necesidad de poner Las URLs como estas Sin necesidad Es que estas Van a internet Buscan la imagen Y la regresan Y la muestran A diferencia De que Si tú las descargas Pues aquí la tengo La mano La trae Sin necesidad De internet Es mejor Tenerlas local Si Las descargas Y ya las tienes Si Ok Nada más deja pegar Mi imagen Yo pego mi imagen Y no pegó ¿Por qué no pegó? Ay Esa no es la imagen Ver imagen Ahí está Ya tengo mi imagen Ahí también Yo Si está muy padre Entonces ya tenemos Un elemento imagen Ya vimos Cómo es que Podemos sacar De internet Imágenes Y mostrarlas En nuestra En nuestro Ahorita En nuestro Proyecto Ok ¿Qué más Podemos hacer? ¿Qué elementos hay? Ok Podemos reducir El tamaño De nuestra imagen Se ve muy grande ¿Cómo lo hacemos? Otra vez Sin salir Del mayor ¿Qué? Otra vez Estamos acá Y en IMG Adelante de IMG Vamos a escribir Las etiquetas Aparte de ser etiquetas Tienen ciertos atributos No todas las etiquetas Tienen atributos Pero algunos Pueden tener ciertos atributos Por ejemplo Imagen Podemos tener dos atributos Saber De qué tamaño queremos El ancho de nuestra imagen Y el alto Entonces Estos están en inglés Ancho es de width Es W I D T H ¿Mande? Sí Ya sí Si ya aparecen las letras Ya nada más le dan Y le dan la opción Que necesitan Y ya les pone El signo igual Y les ponen las comillas Y dentro de las comillas Vamos a poner No sé 400 No sé cómo se vea 400 Creo que está muy grande Le pondré 200 Hay 200 Ahí está Ya se ve más pequeño 150 Y se ve más pequeño De acuerdo al tamaño que le pongamos Es como se va a ver Ahí se ve súper pequeñito Ya con el ancho También Solito hace El cálculo Para poner El alto También Pero si nosotros Lo queremos especificar Igual se lo ponemos Después de las comillas Del Del width Escribimos Height Que también es En inglés Que es alto Igual Si ya seleccionamos El elemento Ya nos aparecen Las comillas Y le ponemos Que también sea de 50 Para que sea cuadrado Si le ponemos No sé si le pongo 100 Ya se distorsionó Mi imagen Si se fijan Ya se hizo muy fea Entonces ¿Qué necesito hacer? Ponerlo del mismo tamaño ¿Hasta ahí van bien? Ok Vamos a incluir Un elemento Que sea un enlace Cuando le demos Clic a ese enlace Nos lleve a otra página Ok Para eso vamos Después del IMG Acuérdense Hay una diferencia Entre las demás Etiquetas IMG no tiene La etiqueta De Este Para cerrar IMG diagonal IMG No lo tiene Lo que les comentaba Hace rato Hay algunas excepciones Una de las excepciones Es el elemento IMG Que no necesita Esto Eso de ahí Ya no es necesario El Mayor que Diagonal IMG Ya no es necesario A los demás elementos Sí Ok Después del IMG Vamos a abrir Otra etiqueta Que se llama A Si escribimos Menor que Y A Lo seleccionamos Y ahí No hace nada Ahí está Igual Este elemento Tiene La etiqueta Que abre Y la etiqueta Que cierra Si tienen Este elemento Ya Ahí está Bien A Y Diagonal Ok Dentro de estos En medio de estas Etiquetas Vamos a escribir No sé Dar click Aquí ¿Y qué va a hacer? Cuando le damos click ahí Nos va a llevar otra página Todavía no la va a hacer Hay que especificarle A qué página Nos va a llevar Ok Lo mismo que IMG Antes de cerrar El mayor que En la primera etiqueta Vamos a escribir HRF El HRF Es una referencia Va a ser referencia A otro enlace Y escribimos Seleccionamos HRF Y ya nos aparecen Las comillas Y el igual Y le vamos a especificar A dónde queremos Que nos lleve Vamos a una página Yo voy a ocupar La misma De la imagen Escribimos Copiamos la URL La que está acá arriba O a cualquier otra página Que ustedes Quieran Pero copian la URL Igual Copiar La URL Es la dirección Que nos aparece aquí Que empieza Generalmente Empieza con HTTP O HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal Y lo que sea Si ya copiaron La URL O el enlace Se regresan Al proyecto Hasta ahí Van bien Regresamos Y dentro De las comillas Del HRF Lo pegamos ¿Y qué nos apareció? Nos dice Dar clic aquí Nos apareció En color azul Y nos apareció Subrayado Si nosotros Le damos clic ahí ¿Qué va a hacer? Nos va a mandar A la página Si yo cierro Todas las páginas Que tengo Abiertas Para que se vea Le doy clic Y me va a abrir La otra página Puedo ponerle Por ejemplo Que me abra Mozilla Nada más hasta acá Yo le doy clic Y me va a abrir La página Si les abrió Otra página Cuando le dan clic Ok Perfecto Igual Se puede hacer Que una imagen Cuando le des clic A una imagen Te mande A una página ¿Cómo se hace eso? Solamente incluyendo La imagen Dentro de estas etiquetas A Y ya lo hace Entonces Lo podemos hacer Tomamos todo El elemento YMG Lo seleccionamos Todito Todito Lo cortamos O lo copiamos Como queramos Yo lo voy a cortar Y ¿Qué voy a hacer? Voy a A quitar Las letras Que dicen Dar clic aquí Y voy a poner Ahí la imagen Entonces borro Lo que dice aquí Dar clic aquí Y copio Digo Pego Mi imagen Lo copio Lo pego Y ahora Si yo le doy clic A mi imagen Me va a mandar Al enlace ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O alguien Necesita Allá? Ok ¿Sí? ¿No? Ok ¿Copias Si pusiste la href? Si pusiste la href Ah es que es Este Esta Dale a Ajá La href Es que esta información Le clic aquí Va En medio de estas dos Ahí no va La quitas Un espacio Ok Le das Ahí Quita uno de esos Mayor que Y ahí escribe lo que quieras A ver acá Borró ¿Qué? ¿La imagen? ¿La imagen? Dar clic aquí Aquí está Ajá ¿Sí? ¿Sí lo hace? Sí Sí Perfecto Ok Y ahora era nada más cortado Cortar esto Y en vez de Borrar Lo que dice Dar clic aquí Y poner ahí Este La imagen Ah con Control X Control X Sí Acá Ah el href Falta el href Aquí en el a En el a Hay un href Es un elemento que se llama href Href Ajá Es una referencia Es de referencia Ajá Y le ponen Igual Y ya Ref Href Y todavía no lo hace Si no No lo está haciendo Está dentro De la href Está dentro De la a Ajá ¿Esto qué es? Sí, pero ¿Dónde dice Dar clic aquí? ¿No aparece el texto Dar clic aquí? A ti A ti Sí te aparece ¿Verdad? Ok Ajá Sí A otra página A otro lugar Puede ser De la misma página O puede ser Que te lleve a otro lugar O puede ser Un archivo Pero aquí ¿Dónde está el texto? ¿No aparece? Es que no No me salió Dar clic aquí No me salió Ok Vamos a ver ¿Por qué no sale? Porque Sí está dentro Sí, sí está dentro Sí está dentro De la a De hecho Tiene que estar ahí ¿Por qué es fácil? No Hay algo acá arriba Que está haciendo Que no aparezca Vamos a ver Aquí El h H2 Es que este h2 No está cerrado Hay que cerrar Este h2 Este h2 Es lo que sea ¿No? Ah Lo que sea Y aquí está Ya Es que es Ajá Y aquí Dar clic aquí Y dar Clic aquí O sea Tiene que terminar El proceso Sí Para que No Ajá No No va a saber El navegador No va a saber Cómo interpretarlo Si se fija Hay unos que están aquí Hasta acá abajo Pero eso es así Ya es como Lo que va a contener Todo Por ejemplo Body Es donde estamos escribiendo Que empieza acá arriba Y todo lo que va a estar Dentro de Body Es lo que vamos a poder ver acá Ok Entonces ahora sí Ya tenemos aquí Esto Dar clic aquí Y ya Ok Ahora lo que estamos haciendo Es que cambiar En vez de que sea Texto Sea la imagen Cuando le demos clic A la imagen Nos mande Lo único que tenemos Vamos a meter un video Sí Ahorita vamos a meter un video Vamos a ir abajo Y vamos a meter video Este Ok Acuérdense Va a tener que ser abajo Abajo de la A Ok Ya están Ya hasta ahí va bien ¿Verdad? ¿Para qué? La imagen Sea la que le des clic Y te lleve a otro lado Entonces Es que borró la A Sí Borró la A Ajá Nomás le vamos a dar Control Z Control Z Hasta que aparezca como estaba Ok Hasta ahí estamos No más Antes porque no está la imagen Ahí está Control Z Y aquí donde dice Dar clic aquí Vamos a cambiarla Por la imagen Vamos a borrar Lo que dice aquí Y vamos a poner la imagen Ahora cuando yo le dé clic A la imagen Me va a llevar a la página Ok Sí Perfecto Ok Vamos a poner un video Para poner un video Se utiliza La etiqueta video Entonces Abajo de la A Después de haberla cerrado Vamos a poner Otra vez Mayor que Video Lo seleccionamos Y ahí aparece Y el video Igual que la imagen Necesita De donde va a sacar el video Igual que la imagen Vamos a poner SRC Y vamos a Seleccionar un video Entonces vamos A diferencia De la imagen Esta sí necesita La etiqueta Que lo cierra Entonces tenemos Video Y diagonal video Ok Buscamos un video Por ejemplo De YouTube Podemos buscar videos Oye esto no sé que es Yo con mi Firefox Buscan el video Que quieran Lo que sea Y lo que van a copiar Otra vez Va a ser la URL Ok Buscan un video Lo que sea Y copian su URL Si ya tienen Ya tienen el enlace Entonces vamos a hacer Lo mismo que la imagen Vamos a escribir SRC Igual a Y entre comillas Dentro de las comillas Vamos a copiarle el enlace Y ya debería haber cargado Un video A ver Vamos a medir No Eso no 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 Ah, es que lo hace con iFrames Sí, tienen enlace ¿Malde? Sí, abre el video y le copia la URL Copiar ¿Por qué no lo hace? No No muestran Vamos a echar rep ¿Les mostró el video? A mí no Tengo que publicar El video ¿Qué pasa? Esa es, video Está mal como lo tengo Lo que decía hace rato Si no saben Cómo utilizar ciertas etiquetas A mí se me olvidó Nomás ponen video y cómo se utiliza Y me abrió la página de hace rato Que les dije dónde Se ven Y aquí dice cómo utilizarlo En el ejemplo dice video Y en vez de src Se pone dentro el source Y ya se pone el video Como tal Entonces voy a modificar esto En vez de poner video aquí Como yo lo hice Voy a quitar esto Ahí lo borré Y dentro del elemento video Voy a abrir Lo voy a dejar de esta forma Y voy a escribir source 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 Que también es una etiqueta La voy a cerrar Y donde la cierro Antes de cerrarla Voy a poner Lo de src Y lo demás Y si no lo hace Es porque no sé Por qué no lo hago Otra vez Ya me acordé Por qué no hace esto Que se tiene que publicar El proyecto Para que se muestre todo No voy a ir a publicarlo Lo publicamos Pero tienen que registrarse Pero si se registran No se pierde el proyecto No me acuerdo ¿Qué pasa? ¿Eh? No Tomé un proyecto Pues el video Es que no se está mostrando Es que hay ciertas cosas Que no se muestran Hasta que se publican Las imágenes ya están Ok Ok Aquí no se va a mostrar el video Por una razón Ah, por fuera sí Ok Les puedo mostrar el ejemplo por fuera De cómo es que se Cuando incluyen un video Así como está el ejemplo de acá Ustedes ponen En src Ponen Su enlace Entonces al final Les va a quedar algo así Dependiendo de su video Y ya se va a mostrar su video En nuestro caso No se va a poder mostrar Porque Para poder Mostrarlo Tenemos que publicar Nuestro proyecto Y ya al final Cuando ya se publica Entonces ya se muestran Todos los elementos No todo se muestra Por ejemplo aquí Pudimos ver que Cuando pegamos la imagen Si se mostró Pero los videos no se muestran Se tienen que publicar Pero es básicamente lo mismo Es el elemento video Vamos al ejemplo El elemento video También podemos poner un tamaño De cómo queremos que se muestre el video El tamaño El ancho El alto Y si queremos que se muestren los controles Este elemento controles Es para que se muestre el El botón de reproducir Y el botón de Este Volumen Y el botón de Adelantar Y Atrasar Si nosotros le quitamos A este Control No se va a mostrar Solamente se va a empezar a reproducir nuestro video Como si nada Ok Lo podemos probar Si quieren En esta parte Para poder entrar ahí Solo puse Arriba En el buscador Video HTML5 Y le dan la primera opción La que dice HTML5 Video W3 Schools No Le dan click A esa La primera opción Llegan aquí Si llegaron acá A ver Estoy acá Busco en Google Busco video HTML5 Ok Después de buscar Me voy a la primera opción La que dice HTML5 video Le doy click ahí Y aquí donde dice No se como les aparezcan Pero aquí Try yourself Le dan click ahí Y les va a abrir otra vez Casi como el que tenemos anteriormente Están acá Ok Si le quitan lo de Control Después le dan el botón De acá que dice Correr o Run Ya no les muestra los controles Del lado derecho Se los quito Lo que les decía Les quita el botón De reproducir Les quita el botón De subir volumen Bajar volumen Ok Regresamos a nuestro proyecto Es lo que Es justo Si se fijan Acá aparece como un cuadrito Donde tiene que estar el video Es justo lo que tenía que aparecer ahí Ok Mande Se puso solo Cuando le Seleccionas O Si cuando está Se supone que ahí se tiene que mostrar el video Pero no se está mostrando Ajá A ver si le pongo Controls Ahí está Si le pongo Controls Ahí aparece Los controles Que deberían aparecer Se lo puse Después de la etiqueta video Espacio Controls Y ya apareció el botón De reproducir Ok Hasta ahí ¿Van bien? Perfecto Bueno ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Para mí Sí Quedan muchas Muchas preguntas Porque existen Infinidad de etiquetas Que se pueden utilizar O que se utilizan En una página web Bueno Por mi parte Es todo Aquí termina el taller Esto fue como Para darles a conocer Cómo es que se ha construido Una página web Y ya cuando entre En la página web Digan Ah sí Este es un elemento H1 Este es un elemento IMG Ahí tiene una imagen Este es un video Este no sé que sea Pero lo puedo investigar Y así lo pueden ir haciendo Los navegadores Tienen otra cosa Voy a abrir este Firefox Que es ahí donde estamos Ahorita No sé Vamos a abrir Google otra vez Los navegadores Tienen algo Que nosotros podemos Esto es como que Algo más Complejito Si le damos Si le damos Clic derecho A cualquier página Nos va a aparecer Una opción Que dice Inspeccionar Elemento Clic derecho A cualquier página Que abran Y en las opciones Va a aparecer Inspeccionar elemento Si ustedes le dan A esa opción Si les aparece Están ahí Les va a aparecer Cómo es que está Construida la página Ahí dice Todo lo que tiene Entonces Si algo no saben Cómo se llama Le dan click Nada más Por ejemplo Aquí tienen un botón Que es como una flechita Lo ubican Esta flechita El que está aquí En la esquinita Le dan click A ese botón Y ustedes Igual van Buscando Los elementos Que contienen Una página Ah yo no sé Qué es esto Le doy click ahí Y ya me dice Qué es un Qué elemento es Y que tiene Está centrado El center Es para centrar Una imagen Que está Al lado izquierdo Si lo quiero En el centro Lo meto Dentro de la cajita Que se llama center Y ya lo va a centrar Automáticamente Entonces Es como pueden ir viendo Que Las páginas Son muy complejas En cuanto a cajitas Tienen muchas cosas Ok Bueno Eso sería todo Muchas gracias a ustedes Y cualquier duda Aquí estamos A ter que Gracias por ver el video.